Hola amigos, bienvenidos a otra clase de subcurso de Bootstrap 5. En esta clase vamos a aprender, en esta clase vamos a aprender cómo iniciar, cómo comenzar a utilizar Bootstrap 5. Antes quiero recapitular algunas cosas que vimos en la clase anterior. Primero, Bootstrap es gratuito. Bootstrap es un framework de frontend, o sea, de la parte del navegador. Dígase navegador Edge, Google Chrome, Mozilla, etc. Esos son los navegadores, esto que estamos viendo aquí. Porque existen otras tecnologías que son backend. En este caso estamos viendo el Bootstrap 5, que es un framework para cronem. Cosas importantes de Bootstrap. Incluye HTML, incluye CSS, incluye botones, formularios, diseños, tipos de letras. Y también incluye JavaScript, etc. Bootstrap, su principal objetivo es que usted pueda desarrollar aplicaciones web de una forma fácil, o mejor dicho, más fácil y más rápida. Porque él le ayuda a trabajar con los estilos y a crear aplicaciones responsivas. Como les dije anteriormente, las aplicaciones responsivas son aquellas aplicaciones las cuales se adaptan al dispositivo en el cual usted la esté mirando. Es decir, que si usted la está mirando desde una pantalla completa como la de una computadora, ve todo el formato. Pero a medida que la cambia a una tableta, pues los componentes de la página se ajustan al espacio disponible de una manera atractiva a la vista. Si se mueve a un celular, pues también se reajustan nuevamente, etc. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. Podemos ir, por ejemplo, aquí a Google y simplemente escribir Bootstrap 5. Y vamos a ir a la página oficial de Bootstrap. Vamos por el momento a ampliar esto. Vamos aquí al Home. En el Home, nosotros podemos ver las informaciones básicas, cómo se hace la instalación. Esta que está aquí es la instalación más simple, que es utilizando los CDN. Los CDN son básicamente direcciones que apuntan hacia los códigos que crean el Bootstrap. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos uno que es CSS, que es para los estilos. Y aquí tenemos otro que es JavaScript. Entonces, si yo copio esto y lo pego acá para ver su contenido, voy a ver... Un momentito. Lo que quiero copiar es esto realmente, la dirección que está adentro. Entonces, esto llega hasta aquí. Yo lo copio y lo pego acá. Pues yo voy a ver que esta dirección lo que tiene es un código CSS. Si yo hiciera lo mismo con el de abajo, bueno, pues entonces me llevaría a una página de JavaScript, JavaScript, que es que tiene el código JavaScript de Bootstrap. Entonces, la forma más fácil de comenzar a utilizarlo es apuntando hacia estas páginas con el CDN. O esto es lo que se llama CDN. Ahora bien, si estas páginas están fuera de línea, si están abajo en las páginas, lo que sea, o si hay una modificación en las mismas, pues su aplicación se va a ver afectada. Una opción que usted puede utilizar es simplemente descargar esto haciendo un clic derecho, guardar como lo ubica en un área y luego hace el enlace. Pero vamos a hacerlo por lo pronto con el CDN. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para nuestra prueba. Vamos a ir aquí y simplemente con Shift y el signo de admiración, inmediatamente el editor nos permite crear el cuerpo de un documento HTML. ¿Qué es importante en este cuerpo? Bueno, el lenguaje, en este caso está en inglés, que lo puede cambiar al que usted desee. La parte que dice Charset es lo que nos permite utilizar la ñ, utilizar acentos, utilizar todo este tipo de caracteres que no son comunes quizás en el idioma inglés. Entonces, siempre debemos tener Charset-8. Aquí, entonces, decimos que va a ser compatible con Edge, que es el navegador de Microsoft. Y le decimos que Internet Explorer es igual a Edge. ¿Ok? Entonces, Viewport. ¿Qué es un Viewport? En el término de Bootstrap, o de desarrollo web, un Viewport es la página que usted está viendo, simplemente. Entonces, para que funcione el Bootstrap, debe contener estos valores aquí donde dice Content. Le dice que el ancho va a ir ajustado al ancho del dispositivo, que es lo que le estoy hablando, de que sea responsivo. Y que la escala inicial va a ser 1.0. O sea, cuando se dice 1.0, es que la escala inicial va a ser la escala original al dispositivo. ¿Ok? Entonces, esto, como vieron, es de forma automática con Shift y luego el signo de admiración. Entonces, como vimos el tema de la instalación, con copiar estos dos enlaces es suficiente. Yo puedo venir aquí, y aquí, por ejemplo, debajo de Title, o antes de Title, aquí vamos a ponerlo acá. Lo importante es que esté en el Head. ¿Ok? Vamos a pegar aquí, vamos a Home, y acabamos de pegar el CSS. Entonces, yo les recomiendo que la parte que tiene que ver con el JavaScript lo hagan luego de la etiqueta Body. Luego vamos a ver por qué. Simplemente copiamos acá, venimos aquí, pegamos. Le damos un espaciado para que se vea organizado. Esto se llama Indectar, Indectar, Indectar. Cuando usted mueve todo para que quede así como bien organizado. Muy bien, entonces ya tenemos dentro de nuestra página, pues, la referencia tanto al JavaScript de Bootstrap como al CSS de Bootstrap. Miren qué fácil, podemos iniciar, comenzar a utilizar, pues, Bootstrap. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a poner código dentro del documento. Entonces, vamos a ponerle aquí, en el título, Bootstrap 5. ¿Ok? Entonces, con Bootstrap 5 como título, aquí lo que vamos a hacer es hacer un div. Un div es como, viene de la parte división. Es un área dentro del documento. Yo puedo decir div. Vamos a hacerlo. Div inicia y div cierra. O sea, se inicia un div y se cierra un div. Entonces, dentro de ese div, yo voy a poner un párrafo. Por la palabra P, inicio y cierro párrafo. Lorenz. Entonces, yo puedo poner un Lorenz que tenga un texto ahí, ¿verdad? Entonces, ese Lorenz lo que tiene es texto sin sentido que yo lo utilizo para rellenar mi página web de prueba. Entonces, aquí estamos viendo la índice. Ok, vamos aquí a refrescar. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un texto. Vamos a hacer algo para que esto se vea mejor. En vez de un p, le vamos a poner un h1. Y aquí le vamos a poner un h1. Para que se vea mejor. Y aquí vamos a grabar. Entonces, ya tenemos aquí un texto. Vamos a abrir un poquito. Pero, ¿qué pasa? El bootstrap funciona. Es nosotros agregándole, pues, clases a los elementos de HTML. DIV es una etiqueta de HTML. H1 también lo es. Entonces, yo voy a poner aquí class. Que es la primera clase que debemos utilizar siempre que estemos haciendo un uso de bootstrap container. Entonces, fíjense cómo inmediatamente la clase container me pone unos espacios a los lados. Me pone unos espacios a los lados y me lo organiza mejor. Ahora, miren lo que pasa si yo voy aumentando el tamaño de la página. El texto se va reajustando al ancho de la página. Pero si yo voy disminuyendo, él va solo cambiando. Esto tiene unos niveles a los cuales él va brincando. Es decir, según unas medidas, que se las mostraré luego, él va a ir saltando. Ahora, si yo quisiera que ese cambio fuera fluido todo el tiempo. Que yo simplemente mueva un poquito y ya de una vez, pues, él se ajuste. Que no tenga que esperar los saltos. Porque, por ejemplo, miren, si yo hago un movimiento pequeño, hay una parte donde no se mueve. Cuando yo cambio esto a container-fluid, fluido. Lo primero que pasa es que me quita los espacios de los lados. Y lo otro es que el ancho del texto, en este caso, pudiera ser de los objetos, de los elementos HTML que están en la página. No solamente el texto. Van a ir reajustándose de forma fluida. Miren. Esa es la principal diferencia entre los contenedores. La principal diferencia. Tenemos container y container-fluids. Bueno. En esta clase, resumiendo, vimos el tema del lenguaje. El tema del chat set. Que debe ser UTF-8. Vimos también que significa Viewport. Vimos que debemos tener en Contest Width, igual a Device-Width, Initial Scale, igual a 1.0. También vimos donde podemos encontrar los CDN. Sabemos también que los CDN podemos grabarlos localmente. Y cuál es la razón o cuáles pueden ser los problemas que nos puede dar si cambian los CDN de dirección. O si cambia el contenido o si se cae el CDN. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.